Mira, yo no quiero que vayas contigo, pero yo no puedo seguir haciendo las cosas de la casa y tú viendo la televisión el día entero en mi vida, ¿entiendes? ¿Cómo es posible que tú puedas ver ese canal ahí todo el tiempo viendo la misma novela, la misma cosa, la misma cosa? La vera, la niña, todo lo que tengo que hacer yo, mi sobrina, todas las cosas, yo no puedo seguir así, yo no quiero...